Bienvenidos a Más Salud. Hoy en este programa vamos a hablar de las varices. Y es que el 20% de los adultos mayores de 40 años tiene varices. Varios factores, por supuesto, están con lo que tiene que ver con este diagnóstico. Hablamos de factores genéticos, hablamos de sedentarismo, también el sobrepeso puede ser una de las causas de las venas varices. Pero ¿por qué se da su aparición? ¿Cuáles son las razones realmente los síntomas? ¿Tiene cura? ¿Hay algún tratamiento? ¿Es nocivo para la salud tener varices? Ese es nuestro tema. Bienvenidos. Según la Organización Mundial de la Salud, las varices son una dilatación de las venas que con frecuencia son tortuosas. Esta condición afecta a millones de personas en todo el mundo y pueden causar molestias, dolor, inflamación y otras complicaciones. Ante esta enfermedad existen dos variantes de pacientes. Por un lado están quienes no presentan sintomatología, pero tienen un tema estético relevante. Y por el otro lado existen personas que presentan piernas cansadas, dolor, calambres y sensación de cansancio permanente. El sedentarismo, la obesidad, pasar largas horas de pie, entre otras, pueden aumentar el riesgo de sufrir varices. Las enfermedades venosas afectan entre el 10 y el 40 por ciento de la población adulta, según algunos estudios. A partir de los 50 años, casi la mitad de la población mundial tiene un grado u otro de insuficiencia venosa. Esta es una enfermedad benigna, pero debe ser tratada, pues de lo contrario puede causar pérdida de la calidad de vida del paciente. Y hasta dónde este es un asunto realmente estético, hasta dónde puede afectar la calidad de vida de, como veíamos allí, una enfermedad que no necesariamente tiene implicaciones muy serias, pero sí requiere tratamiento. Como siempre en este espacio tenemos la compañía de un experto que nos resuelve todas estas inquietudes. ¿Qué son las venas varices? ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Y si realmente es tan doloroso como algunos dicen. Le damos la bienvenida a nuestro experto invitado, el doctor Alberto Muñoz Hoyos. Él es médico con especialización en cirugía general y además director de la clínica vascular en Bogotá. Pues doctor Muñoz, bienvenido a Más Salud. Gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartiendo este tema. Pues las varices realmente son un problema, como bien ya se dijo, que sufre el 20% de la población, o sea, muchísimas personas. Y el 1% de la población puede tener la forma más grave, que son las úlceras en las piernas. Esto es lo más grave. Entonces hay un espectro de como bien ya se dijo, en el cual puede no haber síntomas y la principal molestia puede ser estética, el principal problema que percibe el paciente. Pero hay que recordar que un porcentaje importante también tiene la afectación de la piel como manchas, lo que se llama la angiodermitis ocre o el eczema varicoso. Son afecciones de la piel importantes y que son predisponentes para tener úlceras. Entonces no es una enfermedad tan benigna. Hay personas que viven muy incapacitadas y sufren mucho, no solamente por cansancio, por dolor, por pesadez, que eso lo sufren muchas personas, sobre todo cuando trabajan mucho tiempo de pie, cuando no se cuidan, digamos, no siguen las recomendaciones. Pero lo principal es el daño de la piel. Pero doctor, ¿qué son exactamente las venas varices? ¿Hay una insuficiencia venosa? ¿Cuáles son esos factores a tener en cuenta? Porque hablábamos de factores genéticos muy importantes. Ya nos mencionaba, por ejemplo, el hecho de que una persona esté mucho tiempo de pie puede tener esta afectación, el sedentarismo, también la obesidad puede causar las venas varices. ¿Pero qué son exactamente? ¿Qué son las venas varices? Cuando el hombre hace muchos años adoptó la posición de pie, en ese momento el sistema venoso empieza a tener una, digamos, sobrecarga por la fuerza de la gravedad. Entonces, las venas tienen unas válvulas que son como unas compuertas que permiten que la sangre suba cuando se abren y cuando la sangre empieza a devolverse se cierran. Entonces, permiten que la sangre fluya en un solo sentido desde los pies hacia el corazón. Cuando estas válvulas se ven afectadas por la herencia, por daños, por algunas enfermedades, por el estar mucho tiempo de pie, por la debilidad de la pared, de la vena que la dilata y la válvula permite que la sangre se devuelva, la presión en las venas aumenta. Y esta presión, que es como cuando uno infla una bomba, se empiezan las venas a llenar no de aire, sino de la sangre que se devuelve y esa presión hace que las venas se dilaten. Y entonces, esa dilatación y tortuosidad es lo que se llaman las varices. Y ese estancamiento de la sangre en las piernas es lo que lleva a todos los síntomas y las complicaciones. Sí, doctor, vamos entonces a los síntomas porque si bien es cierto, pues una de las evidencias es estética. Hay hombres, hay mujeres, hay adultos en donde efectivamente es notorio que tienen venas varices porque se les ven las venas marcadas. Pero hay otro tipo de síntomas, hay personas que de pronto no tienen las venas varices visibles, pero sí se ven afectadas por cuenta de esa insuficiencia. Ven, ¿cuáles son los síntomas, doctor? Bueno, pues los síntomas son la pesadez, el cansancio, la inflamación o que a veces rascan las piernas, molestan, es una molestia, un cansancio, una pesadez, sobre todo en las tardes, cuando la persona ha estado mucho tiempo de pie. Normalmente en la noche la persona descansa, eleva las piernas y el retorno venoso se hace normalmente, la sangre retorna, entonces las piernas se descongestionan. Pero a medida que pasa el día vienen los síntomas, entonces son generalmente en la tarde. Y lo otro que los pacientes pueden ver, las personas se pueden ver es que se les empieza a manchar la piel o se empieza a indurar y les empieza a doler. Unas áreas como duras que duelen muchísimo, sobre todo en la cara interna de la pierna. Doctor, ¿los calambres también pueden ser algunos de los síntomas de las venas varices? Puede ser, aunque los calambres pueden ser por muchas otras causas, no necesariamente son por las varices, hay otras causas que los pueden producir, pero también pueden ser los calambres nocturnos, especialmente, puede ser debilitidos a insuficiencia venosa. Estamos en compañía del doctor Alberto Muñoz Hoyos, él es médico con especialización en cirugía general, director de la Clínica Vascular de Bogotá, hoy resolviendo las inquietudes alrededor de las venas varices. Ya vamos a hablar de los tratamientos que se centran particularmente en la parte estética y hasta donde esa eliminación de las venas varices resulta ser o no saludable. Después de la pausa. Estar de pie mucho tiempo o sentado de forma prolongada, así como levantar mucho peso, pueden generar riesgo de varices. Según la Clínica Vascular de Bogotá, estas son algunas de las profesiones que exigen que las personas estén de pie durante muchas horas continuas y debido a ello se pueden generar venas varices. Personal del servicio, cajeros, policías, guardias de seguridad, peluqueros, enfermeros, cirujanos, profesionales de la salud y maestros. Según este informe, hay trabajos que implican levantar o cargar objetos pesados generando esta patología. Mecánico, trabajadores de la construcción, operarios de máquinas, personal de mudanzas, mineros, bomberos y el transporte de carga. Si bien ciertas profesiones pueden aumentar el riesgo de desarrollar varices, es importante reconocer que la prevención y el tratamiento adecuado pueden marcar la diferencia. La prevención y el tratamiento, como en todos los casos, es la clave para cualquier enfermedad. Hoy por eso estamos hablando de las venas varices y qué hay que hacer. Esa es la pregunta después de ver estas profesiones que son, digamos que, más con tendencia a que sus trabajadores, a que los empleados de este tipo de profesiones tengan venas varices. Seguimos con el doctor Alberto Muñoz Hoyos, director de la Clínica Vascular en Bogotá. Y con él hablamos justamente del tratamiento, doctor, porque lo que hemos visto son muchos anuncios que se remiten simplemente al asunto estético. Y ahí está la pregunta. ¿Sólo se trata de un tema estético con estos tratamientos? ¿Cuáles son los tratamientos adecuados? Y si solo es estético, ¿hay alguna afectación en la salud, doctor? Digamos que las personas se preocupan por la estética. Eso está bien. Lo importante también es preocuparse por la salud, porque las varices y la insuficiencia venosa puede llevar a alteraciones graves en las piernas, a incapacidad por los síntomas y por las complicaciones que, como ya les dije, las úlceras. La úlcera puede volver a una persona casi que inválida, llevar una vida de una calidad muy pobre. Entonces, digamos que la recomendación es que la persona que tenga dudas si tiene varices por los síntomas que tiene o si tiene herencia o si ya las tiene o si tiene alguna afectación, consulte con un cirujano vascular. El cirujano vascular y angiólogo es el especialista que trata los trastornos de la circulación y estudia a los pacientes. Entonces, el cirujano vascular lo que va a hacer es examinar a su paciente, pero hoy día se examina con ultrasonido, ultrasonido Doppler, que es un método diagnóstico que permite identificar el trastorno de la circulación de la sangre en las venas. Así puede determinar si el paciente no tiene varices grandes y tiene una predisposición, ya puede detectarlo o si ya las tiene, puede ver cuál es la causa de las varices, cuál es el problema que tiene y así planear cuál es el mejor tratamiento. Los tratamientos van desde los tratamientos médicos con ejercicios, con medidas de compresión, con medicamentos, con medidas generales que le ayudan al retorno venoso, como por ejemplo que las personas hagan pausas durante el día, eleven las piernas y puedan descongestionar las piernas, que hagan ejercicio como caminar, como nadar. La natación es un ejercicio excelente para las venas, es muy recomendable para las personas que las tienen. También evitar el calor, el calor dilata mucho las venas, las dilata y aumenta los síntomas. Doctor, hablemos de la cirugía, de la cirugía vascular, de retirar esas venas que ya no están funcionando adecuadamente. ¿Qué tan recomendable o no es esta cirugía y cuáles son las consecuencias en términos de pronto de pérdida de la sensación, de algunos nervios en las extremidades inferiores? Muy buena pregunta. Digamos que la cirugía ha ido cambiando. La cirugía nació desde una cirugía muy traumática, una cirugía que generaba unos, digamos, un dolor, una inflamación, muchas hematomas y cicatrices, ha pasado a ser una cirugía mínimamente invasiva al día de hoy. Una cirugía que se puede incluso hacer con anestesia local, con sedación o bajo anestesia, otros la hacen bajo anestesia general, pero nosotros la estamos haciendo con anestesia local y procedimientos mínimamente invasivos. Y también, actualmente, no siempre se está extirpando la avena safena, que antes se extirpaba. A veces se puede preservar. Entonces, un buen estudio permite que el médico diga, no vamos a extraer la safena, sino la vamos a preservar, porque la safena tiene varias utilidades. Uno, pues el transporte de sangre. Sí, cuando se afecta, pues la sangre se devuelve, pero se puede corregir. Hay cirugías que corrigen, que la sangre no se devuelva sin sacarlas a safenas. Y también, lo otro que se puede hacer es procedimiento mínimamente invasivo, como las ablaciones, que también no son tan traumáticas como la cirugía tradicional, que ya cada vez se utiliza menos. Sí, doctor, hay otro tratamiento que estaba revisando aquí que tiene que ver con las inyecciones, también de mucha fama entre las personas que tienen venas varices, escleroterapia. ¿Qué tal este tratamiento? ¿Qué tan recomendable es? ¿Y cuáles son las consecuencias? La escleroterapia es un muy buen tratamiento. Digamos que el médico especialista en cirugía vascular tiene varios recursos para tratar las varices. y uno de ellos es la escleroterapia. Entonces, hay pacientes en quienes lo mejor es la escleroterapia. Entonces, especialmente los pacientes que no tienen un trastorno circulatorio tan grave y no pueden haber nada tan grande. se ven, se pueden beneficiar que produce esclerosis, esclerosis es fibrosis, es que se sella la vena y evita que la sangre se devuelve, controla el reflujo o la devolución de la sangre y la congestión en las piernas. Entonces, es uno de los elementos. Lo importante, lo que yo les recomendaría a los pacientes, es que lo hagan con un especialista vascular. Ojalá que sea miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología y que pueda demostrar sus capacidades y digamos su experticia en el campo. Pues doctor Alberto Muñoz Hoyos, gracias por acompañarnos. Ya seguimos conversando sobre las consecuencias de que no sea un profesional en venas varices quien practique este tipo de tratamientos y solo quizá se remita al asunto estético. Después de la pausa, hablamos entonces de ese manejo adecuado para las venas varices con el doctor Alberto Muñoz Hoyos, médico especialista en cirugía general, director de la Química Vascular de Bogotá. Ya seguimos en más adelante. Aquí seguimos en más salud. Hoy estamos hablando de las venas varices. Ya con nuestro invitado, el doctor Alberto Muñoz, que además es director de la Clínica Vascular de Bogotá. Estábamos hablando de los tratamientos más populares. Tiene que ver con la cirugía de la vena varice y también con las inyecciones, la escleroterapia justamente como tratamiento. Pero incluso en el mercado encontramos varios productos. Hablamos de medicamentos, hablamos de cremas y le preguntamos al doctor qué tan útiles son estos productos. Quizá una persona que siente ese cansancio en las piernas, que siente que tiene alguna venita que se está empezando a notar, ¿se puede automedicar de alguna manera, hacer uso de estos productos comerciales o siempre es necesario pasar por un médico vascular antes, doctor? Pues es recomendable hacerse un chequeo médico porque es importante clasificar la severidad de la insuficiencia venosa y de las varices. Las varices se clasifican de un estado 1 hasta un estado 6 según la gravedad. Entonces, el estadio 1 son los vasitos o las arañitas, ese estadio 1. Y algunas personas con esas arañitas pueden tener un trastorno más grande en la circulación en las venas de la pierna. Entonces, es como una alerta donde pueden consultar precozmente. En los estadios 2 es cuando ya hay varices grandes. El 3, cuando hay inflamación de las piernas. El 4, cuando ya la piel está afectada, ya hay eczemas o hay dermatitis. El 5, cuando una persona tuvo una úlcera y ya le cicatrizó. Y el estadio 6, cuando la úlcera está activa. Entonces, como pueden ver, es una enfermedad que puede tener consecuencias importantes que pueden capacitar mucho a las personas. Y la recomendación principal no es la automedicación, sino que busquen el consejo médico. Pero sobre todo porque hoy día hay la manera de estudiar muy bien las venas. Entonces, como les hablaba antes del ultrasonido doble color, es un estudio que le puede decir a la persona qué tan severa es la insuficiencia venosa. O sea, si la insuficiencia venosa es leve y las molestias son importantes, pues existen medicamentos, existen también ungüentos o geles que pueden ayudar a estos síntomas. O también la utilización de medias cuando los síntomas son grandes, cuando se enclaman las piernas. O también los pacientes pueden dar recomendaciones de ejercicios. Entonces, lo más recomendable para una persona siempre es consultar precozmente y conocer qué predisposición tiene a que la enfermedad vaya a avanzar a los estadios más graves. Entonces, algunas personas los tienen, como otras no tienen esa predisposición a que la enfermedad sea tan grave. Entonces, que la persona conozca qué tal tanta severidad tiene su enfermedad para saber también cómo se cuida mejor. Claro. Pues, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por sus recomendaciones, sobre todo el tema de la prevención y acercarse a un profesional, a un médico vascular que pueda hacer esa orientación sobre un tratamiento oportuno y evitar, como usted menciona, doctor, esos estadios que ya desde el 4, 5 y 6, pues generarían mayor preocupación. Doctor Alberto Muñoz Hoyos, médico con especialización en cirugía general y además el director de la Clínica Vascular de Bogotá. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Y nosotros en Más Salud, como siempre, les tenemos la invitación de revivir este y todos nuestros capítulos, las diferentes enfermedades y temas que hemos tratado y lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube. Ahí encuentran todos los programas de RedMás y ubican Más Salud. Y, por supuesto, se pueden mantener informados siempre con un especialista que nos acompaña a responder todas las inquietudes. Gracias por acompañarte. Gracias. 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 Gracias.